Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, 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 hola. Gracias a todas las personas que siempre se conectan en vivo. La verdad, me gusta mucho, mucho conversar con ustedes. Ay, muchas gracias, Miguel. Lindo, gracias, gracias. Son muchos los mensajes bonitos que ustedes me dejan. Y pues acá sé que hay mucha gente chévere, linda. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones para ti. Es un gusto poder compartir un día más con ustedes, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo la verdad me la paso súper, súper chévere conversando con ustedes. Entonces, por eso hay que hacer envíos más seguidos, no creo. Bueno, y bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué están haciendo a esta hora? Yo hace poco salí de darme una ducha y pues ahora me estoy poniendo un poquito de cremita porque obviamente siempre me gusta usar crema para tener la piel súper suave. Es fundamental en mí. A ver, vamos. Acá dice Tony. Saludos, corazón. Gracias, muchas gracias. Con tus reflejos. Espero esté súper bien. Te mando un besote enorme. A todos mis seguidores fieles que siempre están pendientes de mis videos y también de mis en vivos. Esas personas que comentan sus cosas súper lindas, la verdad. Qué lindo. Los quiero a todos. A ver, cuénteme, cuénteme. Acá vamos. Quiero que me digan qué están haciendo. También quiero saber cuál es la edad de todos los que están aquí conectados. A ver, vamos. Quiero saber cuál es la edad de ustedes. Saben que ando soltera. Entonces, bueno, no sé, por aquí a ver si me animo, a ver si hay alguien de mi gusto. Alguien que, no sé, alguien que me llame la atención. Así que, bueno, voy a leer todos los comentarios. Así que, vamos. Lázaro, Lázaro, te mando un beso gigante. Muchas gracias. A ver, por acá me dice Carlos Rodríguez. Igualmente, saludos desde Ecuador, Manaví. Qué gusto poder tenerlos acá. Gracias, Joani. Gracias, gracias. Son ustedes unos seguidores espectaculares. Súper chéveres. Súper buena onda. Súper lindos. Los quiero mucho. Les mando un beso a todos, a todos, a todos. Porque somos muchos más, o sea, son muchos más los seguidores que comentan cosas lindas, los, o sea, los que en realidad están aquí porque les gustó ver mis videos, más no a los que comentan cosas fuera del lugar. ¿Ok? Gabriel, gracias. Muchas gracias, corazón. Saludos desde Ecuador, Manaví. Gracias. JC dice por aquí. Gracias, gracias. A ver, me hizo mar. Muchas gracias, la verdad. Tiene 33. Uy, qué linda edad. Me gusta tu edad, Tomás. Una edad súper, súper, este, chévere, ¿no? Diría yo. Así que, cuénteme, ¿en qué más? A ver. Vamos a conversar por acá un ratito. A leer un poquito sus comentarios. Así conversamos todos. A ver, voy a leer. Claro que sí. Todo esto es mío. No me lo han prestado y no me lo han regalado. A ver. Bueno, bueno. Aquí seguimos viendo, ¿no? Me dicen ustedes su edad, por favor. Necesito saber cuántos años tienen. A ver, comente de qué partes son. Quiero leer aquí. Víctor, muchas gracias. Gracias por esos corazoncitos que me mandan. Son súper... Qué lindos de su parte. Me encanta. Gracias, Luis. Gracias con tus reflejos. Muchísimas gracias. La verdad, hace poco salí de una duchita. Y pues acá no ando tan... Arregladita. No, ando tal cual. Saben. Les voy a comentar algo que me pasó. Últimamente ando con una alergia. No sé. No sé por qué. Me hago una alergia así. En el cuello, el pecho. A veces la espalda. Y no sé. Últimamente por qué. Si en realidad nunca he sido alergia. Nada. Yo creo que por aquí no me van a lograr ver. Pero sí tengo... O sea, súper... Rojo así. Me pica mucho. Y no sé. La verdad. Voy a tener que tomar algún tipo de medicación. Gracias, Víctor. Gracias, Harry. Muchas gracias, corazón. Gracias. Qué lindo. De verdad que es bonito ver todo este tipo de mensajes aquí. Súper chévere. De todos ustedes. Me encanta leer eso. Me la paso súper, súper que bien. Por acá me dice Jonathan. Tiene 33 desde Texas. Ay, qué chévere. Me encanta esa edad. Yo creo que de 30 para arriba. Perfecto. Gracias, Miguel. El ángel. Dice por acá. Y... Ay, muchas gracias, Over. Qué lindo eres. Gracias por ver mis videos y por ese lindo comentario. A ver, vamos, Giovanni. Por acá. Gracias. Ay, muchas gracias. No, para nada. Me encantan esos comentarios así súper bonitos, positivos, súper sanos. Halagos, obvio. Pero sabiéndolos decir, ¿no? No creen ustedes. Pero bueno, son pocos las personas que comentan cosas fuera de lugar y la verdad tampoco no me importa. A ver. Javier. Ay, I love you. Ya, entonces, sigo viendo sus edades. Me salen acá con 33, 33. O sea, creo que es una edad súper buena, perfecta y indicada. Ay, me dice Sandro que tiene 22. Sandro, ¿estás? Bueno, no te digo que niñito o chiquito. Estás. Ay, estás ya entrando y empezando a ser un adulto. A ver. Qué chévere, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Qué bonito aquí toda esta gente. O sea, este público que yo tengo es de lo mejor. Es uno de los mejores seguidores. La verdad, son chéveres. No sé. ¿Qué más puedo decir? A mí dice José por acá. Qué ver. Ay, gracias. Bueno, yo no soy un ángel caído del cielo. Pero sí, me gusta mucho que digas eso. Muchas gracias. Jonathan, I love you. Yo también te quiero mucho, mucho. A ver. Por acá me dicen que muestre mis pies. Miren, me las pinté hace poco. Aquí está. No puedo poner. Miren. Ay, no, ni veo. Ni puedo enseñarles bien. Bueno, por ahí, por ahí vamos, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Ahí dice Miguel Ángel. Qué manera de comentar. Gracias por ser un seguidor tan fiel, tan lindo. Comentar cosas tan divinas. Vamos a un abrazo gigante. Y pues gracias que estés siempre mis envíos. Me parece que ya he visto tus comentarios. También tus compartidas, me parece, de mis videos. Te mando un beso gigante. Por ser un fiel seguidor, tal cual lo dice la palabra, ¿no? Ahora. Bueno, bueno, sigamos por aquí conversando. Sí, yo estoy soltera y sin compromiso. La verdad, no sé. Yo creo que para tener una relación hay que madurar bien. Y centrarse en lo que realmente uno quiere. Entonces, para poder tener una relación, ¿no? Y Gabriel. No, no me pierdo mucho, querido. Yo paso. Bueno, es verdad. No he hecho hace semanas anteriores en vivo seguido. Pero por ahora, desde ahora, diré, no por ahora, voy a hacer en vivo muy seguido. Y pues, no, aquí, conversando con ustedes, queriendo conocerlos a todos, a ver de dónde son, cuántos añitos tienen. Que me comenten un poco más, ¿no? Qué hacen aquí, así como yo les comento. Mira, ahora, hace poquito, unos 20 minutos salí de la ducha y me vine acá a conversar con ustedes. Me estuve poniendo un poquito de cremita porque me encanta hidratar la piel. Y les comentaba que me ha dado alergia, ¿saben? No sé por qué o de qué, pero me ha dado alergia. Y bueno. Y así es, ¿no? Hola, hola. Por acá hay gente que se está conectando nuevamente. Qué chévere, qué chévere. Cada vez somos más. Gracias a los nuevos seguidores porque he tenido full seguidores nuevos. Y súper, o sea, súper rico. Qué bueno que estén acá uniéndose a esta familia, a esta página. Sí. Bueno. En cuanto a las personas que comparten mis videos. Uy, Miguel Ángel. Te me voy a acordar tu nombre siempre. Tú eres uno de los que siempre comparten. Y te digo que comentas siempre mis videos. Gracias. Acá me dice... Ay, Alberto. Ay, saludos. Te mando un beso gigante. Muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Me encantan de verdad todos estos mensajes. Ustedes están súper, súper, súper. Hoy día están súper... Cariñosos. ¿Cómo se puede decir la palabra? Bueno, pero ya ahí, súper. Saben que... Hace, bueno, días atrás he pasado unas situaciones un poco complicadas, personales. Y gracias a Dios yo me hice un poco mejor. Y poder compartir con ustedes, conversar, me hace súper bien. Así que gracias a todas las personas que se han conectado. Y están acá conversando un poquito conmigo. Y ya, pues. Eso. ¿Qué más? A ver, saludos. Acá dice Richard. Ay, saludos, Richard, desde Ecuador, Manaví. Saluditos a todos los que se están conectando. Muchas gracias, José y Carlos. Parece que sí. Gracias, gracias. Mando un inmenso abrazo. Así, muy grandote. A ver, por acá vamos a conversar. Gracias, gracias. Qué lindos. Te mando... Acá dice Rodrigo. Te mando muchísimos besos. No. No uno, ni dos, ni tres. Muchos. Son todos ustedes muy lindos, la verdad. Los quiero mucho, 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 mucho. Les agradezco que estén acá compartiendo un momento conmigo. Gracias, la verdad. Baja la batería. Qué mal, qué mal. Esto es todo, yo, yo, yo. Ay, gracias, José Carlos. Lindo. Hola, Abraham. Olis. Hola. Hola, Dani. Olis. Qué bien que estén por acá siguiendo. Estén vivo. Y conversando conmigo un ratito. Oigan, no me siguieron... Me dicen todo, pero no me dicen su edad. Por ahí creo que tres o cuatro me dijeron cuántos años tenían. Vean, que ando soltera, entonces. Póngase que me animen con... A conocer a uno de ustedes. De nada, Carlos Rodríguez. Te mando un besote gigante. Gracias por estar pendiente de mis videos. Espero les guste. La verdad los hago con mucho, con mucho cariño para todos ustedes. Mis videos es algo normal. Hay gente que cree que... O sea, que está mal, pero no veo nada malo porque no se le hace ningún daño a nadie. Entonces, bueno. Todo normal. Lili. Gracias, Luis. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo espero que estén todos, todos, todos mis seguidores súper bien. Y que, bueno. Que tengan una linda semana. Que estén bien tanto en lo familiar como en lo laboral. Richard38. Ay, qué bien. Ya eres un señor bien puesto. Qué bueno. Eso me gusta. Bueno. Ay, como les decía. Tanto en lo laboral como en lo familiar. Lo personal. Todo, todo, todo. Que tengan muchos éxitos y muchas bendiciones. Yo voy a estar por acá conectándome más seguido. O sea, todos los días. A menos que algún día tenga algo que hacer importante y no me dé el tiempo. Porque, aunque no crean, no solamente grabamos videos. Hacemos otras cosas personales y laborales. Y no podemos, a veces, el tiempo, a veces, creo que a todos nos ha pasado eso. Que el tiempo no nos alcanza. O sea, nos va súper rápido. Digo, el día, la noche, todo, todo, todo. La mañana. Andrés me dice que tiene 23. Andrés. Bueno, no sé si estás niñito. Pero sí estás jovencito todavía. Qué chévere. Qué bueno. Estás en una muy buena edad, ¿no? Empezando a vivir muy bien tu vida. Bueno, entonces, acá estamos conversando. Me encanta leer todos estos mensajes. Ay, qué lindo. Gracias. ¿Saben qué? Ando aquí sin maquillaje. Mírenme. Ando con maquillaje. Y, bueno. Tal cual salí de la ducha alegre. Solo me vestí y me peiné. Pero qué bueno. Acá me doy cuenta que me están comentando mucho. Y eso me gusta. ¿Saben qué? Los comentarios lindos los leo todos. Y los malos no los leo, por si acaso. Paso la página, como dice. Y el que no... Ah, es como el que digo. El que no le guste los videos, pues que paso la página. Es fácil. Acá me dicen que tiene 35. Luis Enrique. Qué bien, Luis Enrique. Estás en una muy buena edad. Yo antes pensaba que no. Que ya eran personas mayores. Pero no. Es excelente la edad a partir de los 30. Pero bueno. Yo me despido de ustedes. No, esperando que estén súper todos bien. Que la pasen súper bien. Que tengan una linda noche. Bueno, hay otros lugares que están personas de otro país. Que ya es de día. O es la tarde. O ya es madrugada. Lo que sea. Que pasen una linda mañana, tarde, noche, madrugada. Todo. Les deseo de todo corazón. Les mando un besote así gigantísimo para todos. Y que la pasen súper, súper rico. Yo me despido de ustedes porque tengo otras cositas que hacer. Y mañana estaré por acá otra vez conversando con ustedes. Obviamente con todos los que se quieran conectar. Y conversar conmigo. Seguir conociéndonos. Vamos a interactuar un poco más. La verdad. Sí. Bueno, sí, sí. Ya les voy a dar una vueltita a mis seguidores que se han quedado hasta lo último. Saludos. ¿Qué dice? Álvaro. Sí, a ver. Sí, Miguel. Soy natural. Ok. Acá. Sí, obviamente que soy natural. No creen que yo tengo, este, tal vez, eh, puesto implantes o algo así. Nada por el estilo. Bueno, acá me voy a dar una vueltita porque ya me tengo que ir. Tengo unas cosas que hacer. Así que, para todos mis seguidores fieles, lindos, que los quiero mucho, los daré una vueltita. Y me voy a despedir de ustedes deseándole lo mejor. I love you, Diego. Muchas gracias, Gustavo. Hola. Hola, hola. Espero estés bien. Aquí hay gente que recién se está conectando, pero ya me tengo que ir. Mañana seguimos conversando. Tiene 20, Fernando. Uy, está jovencitito. Qué bien. Bueno, entonces por acá me voy a dar una vueltita. Me voy a mover un poquito más mi celular. Y me voy a dar una vueltita. Esperecen acá. Déjenme mover todo esto bien. Bueno, aquí me voy a dar una vueltita. Qué tal, cómo me queda esta falda. Ya. Bueno, espero haberlos complacido a todos ustedes. Y que pasen súper, súper bien. Que les vaya bien en todo. Y estaremos por acá mañana otra vez conversando. Así que, chao.